Nosotros, entre algunas de las cosas que hacemos en la facultad, estamos como responsables de una asignatura de segundo año de Medicina Veterinaria que se llama Estudio de la Realidad Nacional, donde básicamente le presentamos a los estudiantes cuál es la realidad que actualmente tienen ellos desde el punto de vista agropecuario, desde el punto de vista social, y cuál es la proyección. En ese marco surge que todos los años organizamos a algún evento de estas características, tratando de invitar a los estudiantes y también a los productores y a los profesionales de la zona, como para abordar algún tema. En este momento, nosotros decidimos abordar el tema de la ganadería, especialmente las ganaderías que tienen algún problema o algún tipo de crisis, como puede ser la lechería, como puede ser la producción porcina o la producción avícola, porque nos parece interesante, ¿no es cierto?, porque también en estas producciones está mucho la inserción laboral de muchos de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, y por supuesto la preocupación de muchos productores. ¿A qué se debe esta crisis o estas condiciones desfavorables para la actividad ganadera? No, en realidad, a ver, los escenarios económicos de repente van cambiando, cambiaron no hace mucho con el cambio de gobierno, hubo una devaluación, hubo un aumento de los costos, hubo uno de los principios básicos de la alimentación que es el maíz, también tuvo un aumento, entonces algunas de estas producciones han quedado con menor rentabilidad y algunas también bajo la línea de rentabilidad. Esto también no quiere decir que sea una situación de crisis, una situación de crisis total, sino simplemente son las etapas que muchas veces van sufriendo algunas producciones. El tema de la lechería es uno de los temas ya preocupantes, que hace dos o tres años que estamos con bastantes problemas, la producción porcina se está estabilizando dentro de rentabilidades mucho menor de las que tenías antes y la producción avícola también tiene una cierta estabilización en este momento. No obstante, siempre es importante conversar, siempre es importante ver cuáles son las trabas o cuáles son los factores que se pueden ir mejorando desde lo político, desde lo social y desde lo técnico, propiamente dicho.